250 millones es la oferta por la cual el PSG dejaría salir a Mbappé, empezamos Bueno chicos muy buenas, que tal, como estáis, bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo Y nuevo día hablando del tema Mbappé, ya queda poco, ya mira sinceramente Para los que están cansados del tema, incluyo también Queda poco, estamos ya 21 de agosto, el 31 de agosto, bueno el 1 de septiembre creo que es cuando cierra el mercado O el 31 por la noche, exactamente, no me acuerdo exactamente cuándo es Queda poco chicos, es el jueves de la semana que viene, es decir, queda una semana y unos pocos días Entonces, para bien o para mal, ya se acaba el tema Estamos entrando ya en la recta final, esta semana ya empezarán a decir que es clave también otra vez Y la próxima semana ya ni os cuento Queda poco, hay que quedarse con eso, pero venimos a contar la última información Como venimos haciendo todo el verano, ahora no va a ser menos, ahora que se acerca el final Va a ir saliendo más información, verdad o mentira, yo os la voy a ir contando igualmente Voy a dar mi opinión al respecto Y es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Porque ayer os informé de que iba a haber una reunión entre Kylian Mbappé y Qatar Había viajado en Emir de Qatar a Francia, a París, para reunirse con el entorno de Mbappé Y llegar a una conclusión, es decir, o renovación o venta Pero algo hay que quedar en claro, porque repito, lo que está más que obvio Y lo que ha dicho Alkelafi públicamente, no que haya salido en medio Es que si se queda Mbappé, tiene que renovar Y si no, tiene que irse vendido Pero no se puede quedar en el PSG esta temporada sin haber renovado O sea que, por eso viajó el Emir de Qatar Así informó a Andrés Onrubia Y Andrés Onrubia esta misma mañana ha dicho que no, o sea El PSG está confiado en que puede llegar a renovar No hay ningún acuerdo todavía, ni mucho menos, para esa renovación Y también han dicho que esperan una oferta Bueno, mejor dicho Que no saben por qué el Madrid no ha hecho ninguna oferta todavía Pero que si llega una oferta de 250 millones, lo venden Entre comillas se contradice un poco en esa información Porque, claro, dice Tienen confianza en que Kylian Mbappé puede acabar renovando Aunque no hay acuerdo Pero si llega una oferta de 250 millones, lo vendo Entonces, ¿por qué tienes confianza en que lo vas a renovar Si lo quieres vender, si llega una oferta de 250 millones? Pregunto, ¿eh? No sé Ya sabéis que yo aquí os traigo la información De cada periodista o de cada medio Y luego doy mi opinión al respecto Mi opinión de esta información Es que no tiene mucho sentido Yo sí quiero que un jugador se quede Y estoy confiando en que se va a quedar ¿Por qué digo que voy a aceptar una oferta de este? De esa cantidad Si yo quiero quedármelo Y estoy confiando en que se va a quedar Aparte de esto Si bien recordáis la información de PSI Community El 22 de junio de que estaba cerrado Dijeron que se cerró En 200 millones más 50 en variables Es decir, 250 millones Y ahora Andrés Sonrubia va a dar la información de eso De 250 millones que aceptaría el PSG Bueno, pues las cifras coinciden y mucho También es verdad que ayer os conté Que salía la información de Sportville Y de otros medios que hablaran de 120 millones Hoy he leído también por ahí Que si 150 millones llegaría al Madrid como mucho Aquí cada medio va a decir una cifra Aquí cada medio, os lo dije en su día En cuanto empezó a sonar todo esto Os dije Nunca vamos a saber por cuánto se va a cerrar La operación de Mbappé si se cierra Porque va a valer gente que va a hablar de 150 Otros de 180 Otros de 200 Otros de 230 Y otros de 250 Estas cifras que he ido dando No me las acabo de inventar Son cifras que he ido leyendo Que cada medio ha dicho Repito 150 millones 180 200 230 Y 250 Dicho de distintos medios ¿Cuál te crees? ¿Por cuánto crees que se puede cerrar la operación de Mbappé? Da igual lo que creas Es que esto yo creo que nunca lo vamos a saber Si no sabemos a veces operaciones Más sencillas Que son de 40 50 millones Mirar con Dembappé por ejemplo La que se lió con 50 millones Para quién iba 25 25 O era 35 A 20 Tal No sabemos a día de hoy tampoco Cuánto se llevó Porque cada medio dice una cosa Creo que con Mbappé va a pasar lo mismo Va a haber medios que van a decir 200 Otros 150 Y otros 250 Ya depende cada uno a quién creérselo Pero aquí El kit de la cuestión es el siguiente ¿Pagaríais Ciento Perdón ¿Pagaríais 250 millones por Mbappé? ¿O no? No me vale la excusa de Ya sabéis que esta pregunta va para que en comentarios me respondáis Dejáis un like según bajáis a comentarios Etcétera No me vale la respuesta de No porque el año que viene sale gratis No porque ya sabéis que el año que viene Si viene gratis La prima de fichaje Mbappé va a ser de 130 o 150 millones hablaban Hay unos 100 millones de diferencia Yo por 100 millones prefiero tener a Mbappé ya este año Y un delantero ya este año Porque si no llega Mbappé Todo hace indicar que no vamos a tener delantero este año Y toda una temporada sin delantero Yo prefiero poner 100 millones ya Antes que pagarle 150 a Mbappé el año que viene Y estar un año esperando otro año más así ¿Viene Mbappé o no viene Mbappé? ¿Viene Mbappé o no viene Mbappé? Entonces la excusita de No Diego no pagamos ahora Que el año que viene viene gratis No chicos Gratis no va a venir Mbappé Si viene algún día no va a venir gratis nunca Porque si no pagamos al PSG Hay que pagarle a él Y hay que pagarle 130 o 150 millones Entonces sinceramente Creo que Usando la cabeza Yo prefiero pagar ya 250 Y repito voy más allá Recordemos que estos fichajes Son los más baratos realmente El riesgo está en fichar A Federico por 100 millones O a Pepito por 100 millones Eso está el riesgo 80 millones me da lo mismo El riesgo está por ejemplo En su día con Vinicius Corrimos un riesgo Porque venía de la Liga Brasileña Y no sabíamos como iba a salir O con Rodrigo O con Reinier Que Reinier mira de momento está saliendo mal No sé si algún día se arreglará o no Pero de momento está saliendo mal Que por cierto Sigue en el Madrid a día de hoy Y no le encuentran salida De eso no se está hablando Pero también corre prisa Al igual que Odriozola Y luego también es verdad Que hemos corrido un riesgo con Hendrik Que no está jugando a día de hoy Y hemos pagado 60 millones O 70 No sé cuántos han sido al final Esos son los riesgos Ahora pagar 250 millones Por el mejor jugador del mundo No es ningún riesgo Porque aunque deportivamente Te salga mal Que es una incongruencia Que salga mal Pero imagínate que sale mal O que no sale como esperaba Realmente que en vez de 40 goles Te marca 30 solo Ojalá A nivel de marketing A nivel de imagen A nivel de venta De publicidad Y en los sponsors del club Todo sube Entonces Si Adidas por lo que sea Que es el patrocinador de Madrid De las camisetas Y de la ropa Te paga No sé exactamente ahora cuánto es Creo que eran 200 al año O algo así Si viene Mbappé Renegocias el contrato Y en B200 te pagan 250 Con Fly Emerits Fly Emerits Perdón Si te paga 100 Estoy poniendo casos No sé cuánto pagan exactamente Con la llegada de Mbappé Te suben a 130 De 100 a 130 O de 100 a 150 Toda la publicidad del club Sube gracias a Mbappé Las ventas de los partidos De las camisetas O sea La compra de camisetas Del merchandising y demás Incluso los derechos de imagen Si el jugador rueda un anuncio En Madrid siempre se guarda Un porcentaje de los derechos Del jugador Con Cristiano ya pasó en su día también Todos suben Entonces estos fichajes No os alarméis Si el Madrid paga 250 millones por él Porque lo va a rentabilizar Y no solo a nivel deportivo Sino a nivel económico también Entonces No hay ningún riesgo En pagar esa cantidad por Mbappé Aún así Creo que el Madrid No va a llegar a esa cifra Igual en variables sí Pero también es verdad Que la información Que da por ejemplo Rodrigo Faez y tal Es que Bueno y que dio en su día también Ramón Álvarez de Mon Es que el Madrid tiene como límite De 230 millones Que de ahí no piensa pasar Y que sigue a día de hoy Sin hacer una oferta Por eso yo os decía Hace una semana Cuando hablábamos del tema de Mbappé Os decía Es que este año No hay que echarle la culpa a Mbappé Si no viene El Madrid está así ahora mismo Sin hacer oferta Y la gente que me dice Diego pero no dependiendo De una llamada En plan tono irónico De no Con unas llamadas Ya estaba hecho Sigue estando a falta De una llamada Si mañana O esta tarde Faiz Salamari Que es la madre de Mbappé Y representante Llama a Mbappé y le dice El PSG Hace 230 millones El Madrid hace así Pum Para acá Y se acaba todo Sigue a falta De una llamada No ha cambiado nada La información de los periodistas Que hablaban en su momento de Mbappé Y que siguen hablando el día de hoy Es la misma No ha cambiado nada Lo único que ha cambiado Es que el jugador Ha vuelto a los entrenamientos Es lo único Entonces ¿Por qué hay gente Que ya lo da todo por perdido? No estoy diciendo Que vaya a venir 100% Ni mucho menos Sigo confiando en que va a venir Pero no Ni mucho menos como antes Pero no entiendo La gente que dice ¿Pero por qué seguís hablando Lo mismo si no va a venir? ¿Por qué os da la impresión De que no va a venir ahora? ¿Qué ha cambiado? Aparte de que ha vuelto a los entrenamientos Dembélé mismamente Ha estado entrenando con el Barça Estando firmado por el PSG O sea Es que realmente Es irónico esto Pero es verdad Dembélé está entrenando con el Barça Cuando estaba ya firmado por el PSG Cuando estaba todo acordado con el PSG O sea Yo entiendo que la gente Ya esté cansada del tema Y diga Mira que no va a venir Que yo me bajo del barco Vale Pero no des nada Por hecho de que no va a venir A 21 de agosto O sea Yo no te voy a decir Que vaya a venir en BAP 100% Pero yo sigo confiando En que puede venir Y menos No me voy a bajar Del barco Al 21 de agosto Cuando siguen saliendo Cosas nuevas ¿Sabes? Entonces Repito Sigue la situación Igual que antes Todo sigue a falta De una llamada La diferencia La diferencia que ha cambiado De antes a ahora Es que ya solo quedan Unos pocos días Para el cierre del mercado Y se pueden agilizar las cosas Por miedo Ah Por cierto Se me ha olvidado decirlo Menos mal que me acabo de acordar El PSG Está muy cerca De cerrar a Columbo Anilla Ha llegado a un acuerdo Con el jugador PSG jugador Y hay acuerdo Y falta con el Eintras Que rechazó una oferta De 80 millones Y que le pidió más al PSG Y esa oferta del PSG Va a llegar A lo que dije en su día Muchos atacantes ¿Alguien se cree Que el PSG Va a gastarse Más de 80 millones En un suplente? ¿O en su día Con Gonzalo Ramos 80 millones En un suplente? ¿O con Dembélé Que lo ha fichado Por 50 millones También para un suplente? Por no sumar Todo lo que lleva Gastado ya En otros jugadores Como Lucas Hernández Como Ugarte Si alguien piensa Que el PSG Va a dejarse Ese pastizar En un suplente Pues bueno Pues perfecto Pero a mí me sigue oliendo A que están haciendo Los fichajes Para la salida de Mbappé Colomuani puede jugar En ambas bandas Y de delantero Colomuani Dembélé Y Gonzalo Ramos A día de hoy Parece ser que puede ser La delantera del PSG El año que viene Si sale Mbappé Si no Uno de los fichajes Que han hecho este verano Por bastante pasta Como Colomuani Que repito Puede cerrarse En las próximas horas Gonzalo Ramos O Dembélé Van a estar en el banquillo Si se queda Mbappé No sé yo Si les hará mucha gracia Sobre todo A Dembélé Que viene de ser titular En el Barça Y se va a quedar Como suplente En el PSG ¿Tú crees? O Colomuani Que se estaba saliendo En el Entracht Que el PSG va a pagar 80 No, más de 80 millones Por él Y se va a quedar en el banquillo Un jugador de más de 80 millones Permitirme dudar Permitirme dudar Pero creo que si el PSG No hubiera fichado nada Y hubiera mantenido ahí Mbappé y tal Entrenando todo el año Con ellos A toda la pretemporada Con ellos, etc Yo te diría Pues mira Ya está Si el PSG No ha fichado nada A día de hoy No se va a poner a fichar El último día de mercado Pero es que el PSG Está dejando todo fichado Para que si el último día de mercado Sala Mbappé No pasa nada Están los que hemos fichado Ya está Si no Que alguien me explique Por qué el PSG Está fichando tanto arriba Por qué tiene Tantos atacantes arriba O sea Sinceramente No le encuentro No le encuentro mucho sentido Pero bueno En fin chicos Esta es la última hora Del día de hoy Con Kylian Mbappé Si mañana salgo No lo traeré al canal Como siempre Así que para ello Si os ha gustado el vídeo Un like se agradece Suscribíos Comentar Activa la campanita Para que os aviseis Cada vez que subo un nuevo vídeo Y recuerda que nos vemos En el próximo ¡Adiós!